Buenos días, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, delegado de César de la Comunidad Valenciana, Correo de Rafael Moreza, Presidente del Instituto 9 de Mayo, Neu, Señora Carmen Díaz, profesora Alberto Rufat, rectora, vicerectores y representantes de las universidades de la Comunidad Valenciana, amigos y amigas. En primer lugar, debo darle un gracias al Instituto 9 de Mayo por el premio otorgado al programa Erasmus de todas las universidades valencianas, especialmente por la puesta en valor realizada por el profesor Alberto Rufat, que también ha cuantificado los éxitos de este programa. Gracias a los miembros del Instituto, puedo darle al programa Erasmus la importancia que tiene, que en definitiva no es más que la importancia que tiene para todas las universidades valencianas. Gracias a Víctor por ser el representante de los estudiantes y darnos esta visión estudiantiva de aquí. Y sobre todo, gracias Carmen por honrar su propia presencia y recoger este premio en memoria de Manuel Marín. Bueno, que esta semana ya hace tres años que le perdimos, pero que perdura en nuestra memoria por todo lo que le debemos, como padre e impulsor del programa Erasmus. Este instituto ha elegido como nombre una fecha, el 9 de mayo, el Día de Europa. El día en que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schumann, realizó la declaración en la que expuso su idea de una nueva forma de cooperación política, que hiciera impensable un conflicto pérdico entre las naciones europeas. Justo cinco años antes, en la misma fecha, un 9 de mayo, había acabado la Segunda Guerra Mundial. Los políticos europeos que se asomaron a la Europa de posguerra y que tuvieron que reconstruir un continente desolado, retomaron algunas ideas que ya se habían formulado para unir a las naciones europeas. Ideas como las del socialista autómico francés Henry de Saint-Simon, que ya en 1823, y paralelamente a los avances industriales, propuso en sus escritos la formación de una federación de los países europeos con la finalidad de hacer progresar lo que él llamó las artes de la paz, la ciencia y la industria, a las que consideraba los instrumentos del progreso económico y social. Ideas que hoy parecen especialmente lúcidas, porque hoy Europa sufre la pandemia del COVID-19 y asistimos a una carrera científica y técnica en el mundo por desarrollar y producir la vacuna que nos libre de ella. No fue hasta más de un siglo después cuando Schumann hiciera una relectura pragmática y gradual de las ideas europeístas iniciadas con los utópicos. El discurso del ministro francés se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho, decía Schumann. Una visión posibilista que nos ha acompañado en la continua construcción ladrillo a ladrillo de ese edificio de ciudadanía común y de valores que es Europa. Como reza la frase de Bernat Henry Lévy, lema de este instituto, Europa no es un lugar, es una idea. Una idea en construcción. En uno de estos andalos de esta construcción sobresale la figura política de Manuel Marín, Manon, magnífico intérprete del sentido final de aquella declaración de 1915. Manuel Marín pudo especializarse en Derecho Europeo en Bélgica, en la misma ciudad de Brujas en la que enseñó nuestro humanista más europeo, el valenciano Juan Luis López. Nadie mejor que él para ser secretario de Estado que cargó con las negociaciones en el ingreso de nuestro país en la Unión. Y para que después, como miembro de la Comisión, pudiera entender que el programa Erasmus podía, no solo democratizar la movilidad y las instancias de estudios en universidades del extranjero, sino que estos universitarios, en su intercambio, también ayudarían a construir Europa. Para una nueva Europa había que crear ciudadanos europeos, jóvenes de diferentes países que se vieran como iguales entre ellos, que pudieran formarse y mezclarse con compañeros de otros países. Abrir ventanidades que habían estado constreñidas a un territorio y una cultura para que en ellas penetre el sentido de una ciudadanía compartida. Para que se transmita a las nuevas generaciones y que no se vuelvan a acabar trincheras ni físicas ni de conocimiento. Establecer lazos que hoy, de 33 años después, se dejan notar en las vidas cotidianas de los egresados universitarios, en las relaciones profesionales de los investigadores de nuestras universidades y parques científicos, en el trabajo de docentes y profesionales transnacionales, que en definitiva son un nudo más que sujeta a esta Europa y su lema oficial, unidad en la diversidad. Según el último informe anual de la Comisión, ya más de 10 millones de universitarios europeos han cruzado estudios en otro país de la Unión, desde que el programa Erasmus se puso en marcha. Esta cifra resuelve el balance del programa, que no solo ha alcanzado la madurez, sino que además ha crecido en el periodo 2014-2020 para convertirse en Erasmus+. Integra ahora hasta 7 programas diferentes anteriores, no estrictamente universitarios, que apoyan la educación, la formación, la juventud, el deporte en Europa. Su presupuesto se eleva hasta los 2.800 millones de euros al año y ofrece a organizaciones un programa que antes de las resistencias británicas y francesas para aceptar la convalidación de créditos y títulos universitarios a escala europea, él llegó a retirar en un primer intento para impedir que quedara desvirtuado, como nos ha contado Carlos. Después de décadas, esta firmeza sirvió para iniciar el proceso de Bolonia y la creación del espacio de educación superior europeo. Un proceso de integración que sigue en marcha con la iniciativa Universidades Europeas, el proyecto de creación de supercampos interuniversitarios. Estas alianzas transnacionales de universidades están llamadas a convertirse en las universidades del futuro, fomentando la identidad y los valores europeos y revolucionando la calidad y la competitividad de la educación superior. En la comunidad valenciana no somos ajenos a este proceso. Dos universidades valencianas fueron seleccionadas en la primera convocatoria europea. La Universidad de Valencia forma parte de una alianza con la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, la de Palermo y la de Palermo, entre otras. En una iniciativa que pretende desarrollar justamente el concepto de ciudadanía europea dentro de la diversidad, la multiculturalidad y el multilingüismo. Para ello, se quieren estrechar los lazos de todos los miembros del consorcio, tanto a nivel académico como administrativo, con la finalidad de constituir una universidad transnacional entre todos sus socios. Por su parte, la Universidad Católica de Valencia, la única universidad privada de España seleccionada para participar en este programa, se integró en el consorcio European Union for Nexus, Universidad Europea para la Sostenibilidad Urbana y Costera, que pretende investigar y formar profesionales de diferentes países que ofrezcan soluciones a muchos de los problemas locales y globales que tienen ciudades marítimas como la nuestra, ante el reto del cambio climático del siglo XXI. A estos dos proyectos se les suman los otorgados a la segunda convocatoria de 2020 y que unirá en Valencia a la Universidad Politécnica con un cláster de universidades tecnológicas de Alemania, Suecia, Noruega y Polonia, coordinado por la Universidad Tecnológica de Berlín, y que tendrá como meta la participación de todos sus estudiantes en intercambios, participación en proyectos y talleres a distancia a favor de la innovación sostenible y la transferencia de conocimiento con un espíritu empresarial. En Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elce y su Instituto de Neurociencias participan en el concorrerado de la Universidad European University of Brain and Technology, que cuenta con siete universidades entre las que destacan la de Oxford y Goin. La Universidad de Alicante, para terminar, participará en el consorcio europeo Transport for Europe, formado por siete universidades, una alianza que tiene como objetivo formar a una nueva generación de emprendedores del conocimiento que lideren la transformación del mundo bajo el paradigma de los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, el programa de gastos en las universidades valencianas, premiado hoy, forma parte de un mismo espíritu y un camino iniciado en 1987, pero aún inconcluso, que todos los aquí presentes compartimos, en el que incluimos el esfuerzo que realiza cada familia para poner también su parte, cada universidad para acoger a los alumnos internacionales y ofrecerles personal y servicios complementarios, y cada adaptación de las estructuras administrativas universitarias para volcarse en la participación de proyectos europeos de baluario, en la internacionalización y en la convergencia universitaria. Esfuerzos que forman un todo para encontrar las respuestas de progreso y sostenibilidad que debemos dar al mundo, los europeos, en un contexto internacional. Y todo ello, sin menoscabar, la paz y la libertad que jalonan nuestros valores y que también representa, desde 1987 hasta hoy, el programa Erasmus de la Unión Europea. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos